Vamos a dar comienzo al acto de firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Molina de Segura y la Asociación de Música Ensemble para la celebración del tercer festival de música antigua de Molina de Segura, Momoa, que este año se celebrará en el MUDEM entre el día 1 y 17 de noviembre. Bueno, tiene una proyección en muy poco tiempo importantísima, tanto a nivel nacional e incluso yo diría que en poco tiempo también la tendremos a nivel internacional, porque cuando María Ángeles nos propuso el proyecto de celebrar en Molina de Segura el festival de música antigua, el éxito que tuvimos ya en 2017, en el primer festival, ya evidentemente evidenciaba que esto iba a ir a más, ¿no? Y así ha sido, el segundo festival de música antigua, bueno, tuvo un éxito importantísimo, participaron especialistas de música antigua de diversos países y la verdad es que los cursos y talleres que se realizaron, pues, se coparon prácticamente. En 2017 que presentamos este proyecto, solamente hemos tenido apoyo y palabras de respaldo desde la institución municipal. Como bien decía Pedro Jesús, desde el primer momento el festival ha tenido una grandísima acogida, tanto de público como alumnado, y eso siempre es una apuesta, porque, bueno, la música antigua a veces nos da un poquito de respeto, y la gente durante estos dos años, pues, lo único que ha hecho ha sido acercarse a ella y aprender a escucharla y a emocionarse, ¿no?, que de eso se trata. Este año es el tercer año que se va a celebrar en Momoa y en muy poquitos años, solamente tres, ya se ha consolidado como un festival de música antigua, con una gran repercusión, como decía Pedro Jesús, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, porque desde el primer momento hemos apostado por profesores de distintas instituciones, la Universidad de Colón en Alemania, la Universidad Paul Valéry en Montpellier, también hemos contado con profesores italianos y seguiremos en esa línea, ya más o menos tenemos perfilada la programación de esta edición. Lo que acabamos de firmar ahora mismo es el convenio, un convenio que viene a dar continuidad a este evento cultural, un evento cultural de muy alto nivel, que por su talla didáctica y también artística se ha convertido en tan solo dos años, en un lugar de encuentro de los amantes, de los estudiosos, de los investigadores de la música antigua. Este festival ha contribuido a seguir dando forma al proyecto de hacer de nuestro municipio una ciudad de cultura y una ciudad de música y de músicos. Siguiendo el esquema inicial de cursos, de conciertos y de conferencias, por tercer año consecutivo, volvemos a embarcarnos en un apasionante viaje por las músicas y danzas creadas en otras épocas, para con ello reivindicar el importante papel que en la creación artística y musical jugaron los repertorios medievales y renacentistas, base fundamental de los movimientos artísticos que llegaron después. Además, este año el MoMA estará precedido a finales de octubre, como decía antes, por ese Congreso Nacional de Músicas Antiguas, que se organiza en el marco de los cursos de la Universidad Internacional del Mar.